... Bueno, la exhortación de Mauricio Mulder es oportuna. Yo me acuerdo que cuando el APRA llegó al poder en el año 2006, se pidió una tregua de un año. Bueno, pues no fue de un año, que fue de seis, pero hubo una tregua en la cual se dijo, hay que dejar que el gobierno trase sus líneas matrices de acción gubernamental. Eso es bueno, pero si ahora no han transcurrido seis meses y ya se le está poniendo piedras en el camino, enhorabuena la exhortación que ha hecho Mauricio, de que debemos ser prudentes. Yo recuerdo que cuando se llegó al Parlamento por parte del señor Lerner para pedir un voto de investidura, se le concedió todas las bancadas políticas, recuerdo, eso lo vimos todos los peruanos por televisión, hubo un voto de investidura casi unánime. Significaba que las bancadas, incluida el APRA, que es muy pequeña ahora, una bancada muy pequeña, estaba dispuesta a dar una tregua y que el gobierno comience a implementar las medidas más inaplazables, urgentes. Por ejemplo, yo creo que es el primer presupuesto que manda el señor Humal al Congreso, el presupuesto del año 2012, porque el presupuesto de agosto y diciembre ya lo encontró en plena ejecución y lo habíamos dejado nosotros desde el Parlamento anterior, que es el que aprueba los presupuestos. De modo que demos después la oportunidad de hacer realidad su hoja de ruta, así le denomino, y para eso creemos que el presupuesto que ha enviado, que es aproximadamente un 8% más del presupuesto del año 2012 o del 2011, presupuesto del año entrante importa 95.527 millones de soles, respecto de los 88.000 millones que es el presupuesto del 2011, pues es un presupuesto relativamente expansivo. Démosle la oportunidad al nuevo gobierno de Gana Perú de gobernar, porque así lo ha querido el pueblo. Doctor, hoy día aparece en el diario de comercio una noticia que el crecimiento caería en 3,9 puntos si se paraliza la inversión en la minería. Bueno, es preocupante, el decano de la prensa nacional siempre tiene fuentes fidedignas para hacer esta clase de informaciones ante sus lectores y la ciudadanía en general. Efectivamente, si hay una retracción de las inversiones, principalmente extranjeras, habría una menor balanza comercial. Para este año 2012 que se avecina, se pensaba tener un superávit de balanza comercial de alrededor de 7.000 millones de dólares. O sea que vamos a exportar más de lo que importamos en ese monto. De acuerdo a las variables macroeconómicas que se discutieron en el mes de noviembre para aprobar el presupuesto del año 2012, estaba que la presión tributaria incluso iba a subir de 14.8 a 16%. Se espera que tenga un incremento progresivo, porque a nivel de la región de América Latina la presión tributaria está por encima del 18%. Nosotros tenemos una presión tributaria baja y debemos reconocer más bien que las sobreganancias mineras no han sido impactadas por tributos y más bien por la mesa de diálogo que tuvo el Poder Ejecutivo con las empresas mineras y ellas aceptan contribuir con un aporte financiero no tributario de 3.000 millones al año. Lo que en 5 años vamos a tener un ingreso adicional de 15.000 millones de soles. Esto es bueno. En consecuencia, hace poco vino la directora gerenta del Fondo Monetario Internacional a las 10 días que estuvo en Lima y todos los peruanos fuimos testigos de que ella declaró que el Perú estaba avanzando sostenidamente en su crecimiento y que si bien hemos venido creciendo un promedio de 6% anual respecto al Producto Bruto Interno del país, eso es a pesar de la crisis financiera internacional, hoy ya se dice que la crisis en el mundo no es financiera sino económica. Esto tiene una diferencia más que sutil, porque si fuera financiera tuviera un ingrediente más psicológico de los operadores de la economía. Pero si es una crisis económica ya estamos entrando a un terreno bien peligroso donde el impacto de lo que podría tener esto en Europa y en el Asia afecte nuestro comercio internacional. En este momento estamos en un boom de la exportación, pero si esos países de Europa y del Asia ceden a la crisis, les afecta la crisis, entonces ya no nos van a comprar a los precios internacionales que hoy nos están comprando, que son muy halagadores. Por eso es que el Perú está creciendo sobre todo por las ventajas comparativas de los precios internacionales. Gracias.